Luego de varios días de negociaciones intensos los últimos, la esperada pelea entre los mexicanos Julio César Chávez Jr. y Saúl Canelo Álvarez quedó confirmada para el próximo 6 de mayo. El contrato está firmado y ambos pugilistas se verán como parte de los festejos del fin de semana del 5 de mayo y todo parece indicar que será en la T-Mobile Arena de Las Vegas y en un peso pactado de 164.5 libras. Desde el pasado mes de diciembre comenzaron los rumores y se confirmaron las negociaciones para la pelea, aunque se dudó que pudiera realizarse por cuestiones del peso. Al final quedó pactada en 164.5 libras. Será en pago por evento, del que ya se espera rompa récords con la pelea, en los próximos días se confirmará la sede y la gira promocional. Notimex